Nos encontramos en esta mañana con el señor Horacio de Prati, que va a tener un momento con nosotros para hablarnos con respecto a una nueva manera de pensar el ahorro y las inversiones. Bueno, Horacio, muy buenos días, explícanos de qué se trata. Bueno, mira, buenos días, ante todo te agradezco, Eli, el hecho que me hayas dado y a través tuyo la oportunidad de todas las autoridades del canal de poder traer esto, que creo y hoy estaba pensando, bueno, a ver cómo le damos un nombre a esta pequeña charla, y creo que es la de inclusión financiera en el interior del país, porque la gente en general piensa que el mundo de las finanzas es para la gente que tiene mucho dinero, para las grandes empresas, para los fondos comunes de inversión, y la verdad que la finanza es para todos, desde nuestra propia casa, nuestro pequeño comercio, mediano comercio, gran comercio o industria, y todos estamos dependientes de las finanzas. Y bueno, las grandes empresas tienen su asesoría financiera, pero ya pensando en mediana, pequeñas empresas o pequeños medianos comercios, y las personas individuales lo descartamos. Y sin embargo, además con el agravante que en este país nos enseña desde la educación escolar, el manejo del dinero. Y eso nos lleva y nos acarrea muchos problemas. Problemas en el sentido que al no sabernos administrar, después nos trae como consecuencia diferentes endeudamientos o dependencias de las deudas que terminan perjudicándonos. Y bueno, yo lo que quiero traer y ofrecer, y me pongo a disposición para que la gente se interiorice, creo que todo lo que es el mercado financiero debería estar a disposición de todos nosotros. Pero por lo menos todo aquel que tiene algún ingreso, desde algún empleado hasta pasando por una pequeña empresa o comercio, como les decía al principio, hasta una mediana o grande, ya sea industriales, agropecuarias, todos manejamos plata. Y con la cuestión de que hoy tenemos un alto nivel de inflación, por ejemplo, no debería haber un comercio que no utilice los instrumentos para poder cubrirse ante los efectos devaluatorios. Se está previendo, hemos tenido inflaciones de más del 7%, vamos a andar entre el 6 y el 8 por dar un rango, creo en el futuro. Yo no soy muy auspicioso a que esto baje demasiado rápido. Y es un 6, un 8% que estamos pagando por devaluación mes a mes. Entonces, deberíamos ver todo el dinero que tenemos en tránsito, digamos, alrededor de nuestra empresa o comercio, poderlo tener invertido para cubrirnos hasta un 70% u 80% de esa devaluación que estamos implícitando. Horacio, déjame preguntarte sobre esto, ¿no? Porque es importante lo que vos acabas de nombrar. ¿Cómo hacemos para ganarle a esa inflación? ¿Y qué es específicamente lo que vos ofrecés o en qué deberíamos nosotros invertir para poder ganarle a la inflación o por lo menos equiparar? Bueno, ganarle... Si nosotros estamos trabajando con una empresa, o sea, vamos a trabajar y vamos a estar siempre enfocados en eso. Entonces, instrumentos que le ganen en el corto plazo no vamos a encontrar. Vamos a encontrar algunos que compensen y disminuyan bastante las pérdidas. Ahora, si ya dentro de eso, bueno, hay instrumentos de, por ejemplo, de inversiones a 24, 48 horas, 15 días, un mes, en las cuales tiene más o menos la rentabilidad de un plazo fijo, pero con inversiones más cortas. Después, si queremos ganarle, ya tenemos que pensar en una inversión propiamente dicha y ya dejar de pensar en una empresa. Entonces, ahí pensemos en quien quiere invertir o una empresa que quiere diversificarse, ampliarse y necesita determinados recursos para poder hacer la ampliación de su rubro. Entonces, ahí sí, vamos a pensar en otro. Y cuando hablo de instrumentos, estoy pensando, y eso depende de cada nivel de inversor, en inversiones, en inversores conservadores, que serían aquellos inversores que no están dispuestos a perder dinero, por lo tanto, también están muy limitados a poder obtener demasiado rédito de ese dinero. Hay inversores, digamos, medios, y hay inversores más agresivos que dicen, no, yo quiero ganar dinero. Entonces, ya ahí estamos pensando en instrumentos que tienen más riesgo, pero son más seguros. Cuando estamos pensando en inversiones de mayor riesgo, si a esa la asociamos con plazos un poco más largos, los riesgos disminuyen muchísimo. Pensar en términos de 3 a 5 años, por ejemplo, diríamos que no tiene riesgo ninguna inversión. O sea, nosotros compramos una o varias acciones, sabemos que las empresas tienen todo su equipo, su estructura, digamos, financiera dentro de la empresa orientada a ganar dinero. No hay empresa acá para perder dinero. Entonces, nosotros el hecho de comprar una acción de cualquier empresa que sea, sean nacionales o extranjeras, estamos comprando un pedacito de esa empresa. Será un tornillo, quizás. Pero bueno, tenemos todo el equipo que está trabajando para nosotros en forma gratuita. Entonces, bueno, son formas, digamos, que ya ese tipo de inversiones podemos pensar en quizás un 10, un 15, un 20% anual en dólares. Todo depende, ¿no es cierto?, los momentos, diferentes estados, momentos. Pero en el largo plazo todo se equilibra. O sea, siempre hay ganancia, todas las empresas están para ganar dinero y nosotros podemos ser parte, un pedacito de una o generalmente de varias, diversificamos. Horacio, contanos cómo la gente puede contactarse con vos y qué es específicamente lo que vos ofrecés. Digo, es una herramienta para poder invertir, tiene que comprar los dólares, tiene que tener un capital ya armado. Sí, en realidad lo que yo en sí, o sea, dos cosas. Por un lado, bueno, soy asesor financiero, estoy matriculado en la CNB, porque para difundir todo esto es sí o sí obligatorio. Y por el otro lado, trabajo, conecto con distintos brokers, le decimos, o sea, agentes de bolsa. Entonces, lo conecto con ese broker y le ayudo a utilizar su plataforma, sus aplicaciones. En general, hoy en día se está usando mucho el celular, así que se hace casi todo por celular, notebook o una o tablet. Y ahí en cinco minutos uno hizo desde cualquier lugar teniendo internet la operación. Bueno, todo eso requiere, por ahí, un aprendizaje, como mirar el Facebook, por decirle algo. Entonces, a partir de ahí después uno puede empezar a ver y analizar, bueno, está bien, esto es lo que tenemos para ofrecerte. Ahora, vos evaluamos, evalúa el perfil del inversor y en base al perfil que manifiesta el inversor, se le van a ofrecer alternativas y él va a ir eligiendo la que más le conviene. Bueno, Horacio, más que interesante, queremos saber también, por ejemplo, para que el que esté interesado ya sea empresa o a una persona particular, se tiene que contactar con vos directamente, déjanos el número de teléfono o algún contacto. Sí, preferentemente, prefiero, o sea, prefiero que se contacte en forma así, personal, por WhatsApp, por ahí establecemos o coordinamos alguna entrevista, si debe ser necesario, bueno, nos encontramos en algún lugar, hablamos el tiempo que sea necesario, claro, clarificamos las dudas, se puede abrir la cuenta, las cuentas se abren directamente desde el mismo celular, como abrir una cuenta bancaria electrónica, o sea, hoy en día es muy simple y a partir de ahí directamente el inversor moviliza el dinero de una cuenta bancaria que tenga, en donde lo tenga, a la cuenta de inversión. Una vez transferido esa cuenta de inversión, a partir de ahí se hace lo que se decide hacer. Nosotros, o sea, en principio y en términos generales, yo los acompaño en todo este proceso, pero también tenemos el respaldo de asesores financieros que directamente brindan servicio a través de estos brokers, en los cuales ellos, en principio, nos van dando siempre una orientación casi diaria de qué es lo que va pasando y qué es lo que convendría ir haciendo. Y en segundo lugar, bueno, hay asesoramientos personalizados, cuando es una inversión, digamos, un poquito más importante, dicen, bueno, se reúnen telefónicamente, dicen, mira, según tu aspiración podemos hacer esto, lo otro, lo otro. Bueno, ¿qué margen de error tiene o qué margen de pérdida, podríamos decir? O sea, hay inversiones, por ejemplo, hay fondos denominados Money Market, que son fondos de muy cortísimo plazo para, digamos, para mantener el valor del dinero, que prácticamente no tienen riesgo. son a valor de, son tipo plazo fijo, o sea, no hay riesgo. Después, cuando hablamos de inversiones ya de un poquito más largo plazo, podemos optar por estos mismos fondos, no tenemos riesgo, tampoco vamos a ganar demasiado dinero, pero lo podemos mantener. Perdón, ¿esto se trabaja con el banco? El banco con la cuenta bancaria para movilizar el dinero. No, no, el banco, o sea, los bancos hacen también algún tipo de acompañamiento así, no es tan específico, los bancos tienen también, pero en general esto va por fuera. O sea, directamente, inclusive hay una herramienta, por ejemplo, lo que son las cauciones en las cuales uno puede poner dinero a plazo fijo por un día, dos días, y bueno, y el que necesita, quizás lo necesita por un mes o dos meses, y entonces sale teniendo los avales correspondientes a través de una SGR, sale a pedir dinero y contacta en forma directa con el cliente. Entonces, prácticamente no hay gastos. O sea, generalmente esto tiene un costo entre 5 o 6 puntos menos que el costo bancario, porque el banco es un intermediario, es lógico que debe ganar dinero. Acá directamente se contacta nosotros, o sea, si uno es el que está ofreciendo el dinero, contacta con el que lo requiere en forma directa, pero con todas las garantías que la CNB está avalando. Bueno, Horacio, muchísimas gracias por estos minutos. Hay mucho más para hablar seguramente, mucho más para explicar. Vamos a vernos seguramente en unos días nuevamente para que nos cuentes más detalles de este tipo de inversiones que deben ser nuevas, o por lo menos para mí lo son. Así que, Horacio, muchísimas gracias. Sí, les agradezco a ustedes. O sea, en realidad siempre van apareciendo opciones nuevas, pero por ahí son nuevas para este ámbito. Por eso yo digo de inclusión financiera en el interior, porque siempre pensamos que esto va a las grandes ciudades. Y no, esto lo tenemos en el celular. Lo que pasa es que no lo usamos. Y bueno, yo me ofrezco como asesor para poderlos ayudar en usar esos instrumentos, esas plataformas o aplicaciones que son muy sencillas y generalmente gratuitas. Todo gratuito. Desde la apertura de cuentas, todo. Así que muchas gracias a ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!